¡Aquí viene el come pájaros! ¡Aquí viene! ¡La tengo! ¡Soy libre! ¡Libre! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Lo lograron! ¡No lo puedo creer! Estaba en una jaula y ya no lo estoy dentro y ahora no dentro. ¡Gracias a ustedes! ¡Lo lograron! ¡Pero tú! ¡Pato salvaje! ¡Debe ser el pato más valiente del mundo! No soy tan... No soy tan valiente. ¿Qué? ¿Sabías que era peligroso y aún así lo hiciste? ¿Qué cosa es eso? Visto así, creo que es la única palabra que describe... ...lo que soy. ¿Escucharon? ¡Me llamó valiente! ¿Con qué quieren ir a Jamaica, eh? Será un honor llevarlo yo mismo. ¿Nos llevarías? ¡Por ustedes haría lo que fuera! ¡Porque yo puedo hacer lo que sea! ¿Puedo ir aquí? ¿O puedo ir acá? ¡Libre como un pájaro! ¿Sí? ¡Porque soy un pájaro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós, patitos campesinos! ¡Los amo!